...afectan a siete localidades de Santa Cruz. Claro, porque lo que está sucediendo es que... Primero, esto es algo que ya lo vi en la anterior gestión del gobierno provincial, hay que decirlo. Cuando se anuncia un corte, se trata de advertir de que se va a afectar lo menos posible, pero después se realiza el corte, o no, de acuerdo a negociaciones que haya con la distribuidora Camesa o con Transener. Lo que hay que decir es que se sabía de hace bastantes días de que iba a haber un corte y va a afectar a seis localidades de Santa Cruz, incluido Río Turbio, Río Gallegos, y que el gobierno, por el término de servicios públicos, comunicó que iba a ser de diez horas, pero no dijo el horario, y como que se quiso delindar de la situación, lo cual es verdad porque son tareas de Transener. Pero también hay que decir que el Servicio Público esto lo sabe hace semanas. Sí. Hace semanas lo sabe. Y tuve la oportunidad de hablar con fuentes de Transener, y dijeron que primero que lo saben desde hace semanas, que el gobierno estaba comunicado, estaba informado, y que en las tareas de mantenimiento que ellos realizan en la zona de alta tensión, ellos no saben cuántas localidades afectan. Eso solo lo saben servicios públicos. Por lo cual, queda a cargo de servicios públicos si tienen la capacidad de generar energía alternativa, o sea, reserva fría, por ejemplo, en Río Gallegos, para que no se sienta el corte. Bueno, servicios públicos no dijo nada por ahora. Uno entiende que estarían trabajando en eso. Pero lo interesante es que el comunicado de Transener es bastante claro y es mucho más claro que el del gobierno provincial. No sé si ustedes lo han leído al comunicado de Transener. No, 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 no nos llegó a nosotros el comunicado. El comunicado de Transener es mucho más claro. ¿Por qué? Porque el comunicado de Transener dice textualmente, no solo el horario, que es de 8 a 18, que se realizarán trabajos de mantenimiento, aparte es un comunicado oficial, lo están afirmando. Ellos no lanzan un comunicado si no tienen autorización de cabeza ni está acordado con servicios públicos. Esto hay que aclararlo, ¿no? Sí. Bueno, primero que dice el horario, cosa que no dijo el gobierno provincial, y el comunicado oficial. Y segundo, lo importante es esta parte donde señala que Transener y Camesa planificaron de manera conjunta el cronograma de trabajo y comunicado oportunamente a la empresa de servicios públicos, quienes establecerán los resguardos necesarios para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a través de generación adicional. Es decir, esto ya está acordado y queda por la responsabilidad de servicios públicos si puede generar energía adicional. Pero esto ya está establecido. Ahora, esto no implica, porque nada es imposible, menos en política, de que se esté negociando, como me consta a mí, para que no se realice el corte o sea, afecte lo menos posible a todas las localidades en Santa Cruz. Porque hay que recordar que son 10 horas. No es un... Aparte de que son muchos días, son muchas horas. Sí. Y estamos hablando de que el 90% no tiene generadores propios en su casa, en su empresa o en donde sea. O sea, hay que decir también de que estos cortes, este trabajo que sale y que va a identificar el corte, son por problemas que vienen de hace muchos años. De hecho, años atrás, por eso decía que me ha separado otra situación parecida, en donde trancionera avisó de un corte años atrás y después tuvieron que, medio como que se negoció que no sean tantos días o tantas horas, pero hubo. Porque son tareas de mantenimiento que no se realizan hace años. Es inevitable que se realice el corte. Y si no se realiza en estas fechas, se va a realizar lo antes posible. Porque a mí me explicaron que es como un auto. Si no lo realizas en mantenimiento, se va a fundir. Claro. Recordemos que la última vez que se realizó un corte de estas dimensiones, no habían avisado, por lo menos de la empresa Servicios Públicos, no avisó con anterioridad, con mucho tiempo. No. Y deslindaron la responsabilidad de trancionera. Exacto. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo varios cortes en la gestión de Alicia Kirchner antes de las elecciones, justo unos días antes? Sí. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo si afectó a Río Turbio, pero afectó a un par de localidades, creo. No. A nosotros no afectó. El año pasado tuvimos un montón de cortes en el suministro de energía que no estaban programados. Acá hubo, en una semana, en una semana, porque nosotros lo contabilizamos y lo veníamos haciendo en Nuevo Día, en una semana, justo unos días, una semana antes de las elecciones, bueno, la semana anterior prácticamente, en una semana hubo seis cortes de energía generales, ¿eh? Sí, incluso, para hacer memoria, desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿te acordás que agarraban y decían, bueno, aquellas personas que tuvieron problemas, que sus electrodomésticos registraron fallas en virtud de estos cortes, se les reconocía el dinero, ¿te acordás? Sí. Bueno, era justamente por este tema. Claro, exactamente. Hay, a ver, esta charla que tenemos ahora creo que la tuvimos hace un año, ya no me acuerdo, y es la historia que vive repitiendo, se parece una rueda que sigue dando vueltas sobre lo mismo, hablando con gente que sabe, hace un tiempo ya me decían, sinceramente, gente de ahí que trabaja, ahí dentro, y que conocen el tema y me dicen, mira, los cortes van a seguir existiendo durante muchos años porque la inversión es muy grande la que hay que hacer y nunca se hizo en servicios públicos, nunca se hizo. O sea, que van a necesitar tareas de mantenimiento y para eso va a haber que cortar la energía o va a haber corta de energía porque faltan tareas de mantenimiento. Así que esa situación es complicada. Y también hubo, por ahí, cortes de agua acá en algunas localidades, en algunos sectores de la ciudad, lo cual algunos avisaron y otros no, pero esa manía que tiene también el gobierno de Negarra, a veces lo evidente, me llama mucho la atención, en algunas partes y en otras no, pero, bueno, tiene que ver igual con un discurso preelectoral que señaló que iba a ser una, se presentó como una forma de hacer gobierno o de que iba a ser gobierno de la cual se está alejando bastante a mi entender y esa es mi opinión personal, ¿no? No, se nota, se va derrumbando muchas cosas o promesas que han planteado durante las elecciones que mucha gente ahora está exigiendo que se cumplan. En cuanto a educación, en cuanto a salud, un montón. Claro, bueno, hoy, esta semana, convergieron los tres sindicatos estatales, ATU, PSN y APAP, con paro por aumento salarial. El gobernador hace en una rueda de prensa, lo agarraron los medios, yo no la escuché, pero salió publicando en otros medios que dijo que, bueno, esto es lo máximo que puede dar aumento salarial y que es producto de cómo encontró la provincia, bueno, como argumento dijo el gobernador, y en el medio, bueno, se declaró la conciliación obligatoria a ATE y ya empezaron a realizarle multas a OSAC y van a haber descuentos a los docentes que adhieren al paro luego que se declaró la conciliación obligatoria. Claro, exacto. Bueno, y en relación, no sé cómo estarán ustedes preparándose con el tema del corte en el suministro de energía por estos cuatro días, por estas diez horas cada día. Acá en Río Turio, la información que tenemos, por lo menos lo que nos está diciendo desde la empresa de servicios públicos, en este momento se está reuniendo con la empresa ICRT para esos días poder suministrar desde la empresa ICRT energía a los pueblos de la cuenca carbonífera. Claro, claro, porque esta generación de energía que surgió en la época de Omar Seidán, si no me equivoco, funcionó en varias oportunidades, además de la gestión de Omar Seidán, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Funcionó en varias oportunidades y recuerdo que una vez nos quedamos sin energía que han gallado y ustedes tenían. Me acuerdo, creo que ese día incluso les pregunté a ustedes si ustedes tenían. Sí, exactamente. Así que ojalá les sirva y ojalá sea así, porque son muchas horas. Muchísimas horas y afecta. Son muchas horas. Sí, que son cuatro días, comienza un viernes hasta un lunes y va a afectar mucho lo que tenga que ver con el desarrollo de las actividades educativas, casi todo. Sí, y hay que tener en cuenta una cosa, es en el calafate hay temporada. Claro. Es temporada alta. Hay que ver cómo afecta ahí o qué van a hacer, pero por eso creo que imagino yo también que están negociando para que o trasladen unos días más o que no se realice en esa fecha. Pero bueno, peor hubiera sido este fin de semana que es fin de semana largo y que hay bastante turismo, dependiendo de la situación económica o no, pero hay turismo, hay algún movimiento interregional y demás dentro de la provincia, mínimo. Bueno, sí, que eso permite que la economía se incremente en varias localidades y a los comerciantes también, y a todos los rubros, digamos. Exactamente, pero bueno, acá en realidad preparándonos, yo hablé con el titular de Servicio Público ahora a la mañana y me dijo rápidamente, me dijo, no, pero no está confirmado, no, no sé los horarios, no, pero bueno, en realidad lo saben hace rato. Sí. Y en realidad entiendo yo que están viendo la forma de que no se concrete el corte de energía porque, de hecho, el comunicado así lo dice, que ellos van a informar a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Bueno, por lo pronto sabemos que la empresa sí o sí necesita que se haga este mantenimiento en virtud de cómo está ahora el tendido eléctrico, todo lo que significa el suministro de energía. Sí, a mí me dijeron que es un hecho el corte, más dice que sí. Me dijeron, bueno, si no se realiza, sabes, por cuestiones políticas o negociaciones y demás, pero el corte ya está programado y se trasladan por lo menos 40 personas para trabajar en ese lugar. No es una sinfamilia, traslada a 40 personas de la empresa transgener para poder realizar tareas de mantenimiento. Claro. Bueno, complicado el tema, vamos a ver si hay novedades al respecto en unos días. Sé que en este momento, bueno, por lo menos acá en Río Turbio están pasando esto. Veremos qué sucede y cualquier cosa estamos en contacto y espero que se les sea bastante leve en cuanto al clima aquí en la cuenca, este fin de semana. Sí, sí, por favor, por favor, porque como comenzamos, no, 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 no estaríamos teniendo los mejores días, ¿viste? Ahora esta semana mejoró bastante, pero veníamos con mucho viento, muchísimo viento. Claro, sí, sí, acá también y es realmente loco el clima, cuando fue el martes, me tocó justo, estaba caminando y me tocó ver cómo había sol y lluvia al mismo tiempo y me hizo acordar a localidades del norte del país que eso sí sucede, había sol y que había lluvia. ¿No se casó ninguna bruja? Rarísimo. Sí, puede ser, es probable todavía no. ¿Viste que dice que cuando llueve y hay sol se casó una bruja? Sí, exacto, sí, acá en la cuenca seguro hay muchas. No digo, no voy a caer fuera de la cuenca, no voy a caer solo, no voy a caer solo. Está bien, bueno José, te agradezco mucho por el contacto y bueno, nos comunicamos a ver cómo avanza este tema y la confirmación por parte de las empresas. Estamos en contacto, Farita, y cualquier cosa, bueno, un saludo y que la pasen bien. Hermoso, igual, gracias, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Así estamos, en contacto con José Villanueva, periodista del diario Nuevo Día de Río Gallegos, para hablar acerca, bueno, de estas novedades en relación al corte de suministro que va a afectar cuatro días y cada día, diez horas. En el aire, nacional, tu radio. Gracias.